A ver, creo que ya sí. Ahora. Sí, ya está. Todo tuyo. Perfecto. Bueno, buenos días a todos los que estáis por aquí, a los que nos veis en diferido. Gracias por acercaros a esta nueva sesión del ciclo Yo sigo publicando. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Durán Álvarez, que es profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Y como también, bueno, él es arquitecto, técnico y documentalista. Y quizá por ese híbrido formativo ha trabajado mucho todo el tema que nos va a enseñar hoy. De referencia bibliográfica, de estilo, en qué áreas se usan, qué diferencias hay entre ellos. Como sabéis, aquí hemos hablado ya otras veces particularmente de gestores, como Zotero, como Mendeley. Y estoy hablando también Mariluz aquí hace no mucho. Pero yo creo que la panorámica que va a poder darnos hoy Joaquín, pues yo creo que va a ser muy completa y va a ser útil también. Porque es cierto que aquí es que hay gente de muchísimas disciplinas diferentes, ¿no? Entonces, poder ir viendo en qué se diferencian una cita u otra o en qué campos se utilizan, qué diferencia hay a la hora de utilizarlo. Es muy bueno que es tremendamente útil. Y recordad que estoy oyendo también ese ruidillo por ahí, apagar vuestro micro y si acaso luego en el turno de preguntas encenderlo, pero por ahora dejadlo apagado. Si queréis dejar las cámaras, yo por lo menos, bueno, no sé Joaquín, pero como docente se agradece que se os vea la cara también un poco como retroalimentación. Y nada, le cedo la palabra a Joaquín, gracias por tu participación en este ciclo y deseando escucharte. Así que, adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, primero, Javi, muchísimas gracias por invitarme a Daniel, que no está tan bien. Y lo que había comentado es cierto, yo soy una especie rara porque hice primero arquitectura técnica y después he hecho documentación. Soy documentarista y mi doctorado ha ido sobre producción científica y mi producción de investigación, mi currículo investigador va sobre producción científica. Yo, en todos estos años, lo que sí he descubierto es que el híbrido ese, el compaginar varias cosas, siempre enriquece muchísimo. Y lo digo por los que estáis aquí, que sois del área de arquitectura e ingeniería, que son unas áreas que siempre han estado muy retrasadas con respecto a otro tipo de áreas, con respecto a investigación, ahora están cogiendo marcha, pero seguimos muy retrasados. Bueno, pues el entrar en este mundo, el analizar la producción científica que existe en estas áreas, que hay muy pocos trabajos sobre ellos, es muy interesante. Y esa hibridación nace siempre, vuelvo a repetirlo antes, que se enriquezca lo que estamos haciendo. Entonces, yo me parece que en ese ámbito funciona muy bien. Yo me acuerdo que estuve en unos cursos que hicisteis vosotros el año pasado donde había alumnos de doctorado de diferentes áreas y era casi más interesante en los intermedios, donde nos poníamos en contacto un área con otra área, que las clases en sí también estaban muy interesantes. Eran sobre cómo hacer una comunicación en radio, en televisión, cómo hacer una entrevista, pero sobre todo eso. Y entonces, cuando empezaba a escuchar a la gente en lo que estaba investigando, decía, oye, qué interesante es. Y de esas reuniones que eran pequeños ratos, surgieron muchas colaboraciones entre uno y otro. Entonces, me parece que es interesante. Bueno, yo en la presentación que voy a hacer hoy, pues casi siempre hablo de usted. Hablo porque estoy acostumbrado a las clases y no es por marca de distancia, es simplemente por el respeto hacia vosotros. ¿Vale? Simplemente eso. Y esta clase yo quiero, yo en estas presentaciones intento descolocar a la gente. ¿En qué sentido? Pues mirad, hasta ahora, lo que ha comentado Javi, pues, con respecto a los gestores bibliográficos, habéis visto los gestores bibliográficos maravillosos, Zotero con Javier Cantón, que lo ha hecho, Mendeley con María Luzcadi, y que los vemos trabajando y son fantásticos, ¿vale? Hacen millones de cosas, están muy bien. Hoy, en una de las partes que vamos a hacer, vamos a ver Red Work, que se ha quedado como el patito feo por muchas circunstancias, pero yo lo sigo manejando, esa versión antigua, por lo menos para que tengáis otra visión de gestor bibliográfico. Pero yo, mi idea que quiero que tengáis ahora es que todo lo que habéis visto no sirve de nada. Que los gestores bibliográficos son programas muy avanzados que te permiten recabar bibliografías e insertarla en un texto. Pero para vuestros trabajos eso no sirve de nada. No sirve de nada si no existe una cosa que sea muy anterior, que es la filosofía de cómo hacer un trabajo de investigación. Y esa filosofía implica que cuando nosotros nos estamos inspirando en alguna otra fuente, tenemos que saber cómo meterla en el texto, cómo engarzarla en el trabajo que estamos haciendo, para que no aparezca como un bloque monolítico que colocamos dentro que ha dicho otro autor. Cuando en las recomendaciones que hablan de los diferentes estilos bibliográficos, hay un tema recurrente que es cuando se inserta o es una cita, tiene que estar integrada en el texto. Entonces, ya veremos ahora diferentes tipos de citas, citas denominativas, citas parafraseando, siempre se tiene que tender a parafrasear, es decir, a interpretar esa cita dentro del texto. ¿Significa que cuando yo meto una cita que yo traduzco no la referencio? Por supuesto que sí, todo hay que referenciarlo. Pero vosotros tenéis que hacer esa traducción de esa cita para implicarla, para amoldarla al trabajo de investigación que estáis haciendo. Y eso no lo hace un gestor bibliográfico. Eso no lo hace. Exactamente igual, cuando metemos distintas citas con los autores, ya veremos que es la cita recurrentemente, cuando ponemos esa cita, aunque hagamos diferentes estilos, siempre ponemos apellido y año. Bien, pues también tenemos que amoldarnos para que no aparezca continuamente eso, sino que podamos hacer una cita en donde en el texto pongamos el autor o pongamos el año para que minimizar esa salida a las citas que existen. Entonces, de esa manera, aunque aparece en bibliografía o en lista de referencia, pero el texto es un texto homogéneo para trabajar. Y vuelvo a repetir, eso no lo hace un gestor bibliográfico. Eso tenéis que hacerlo vosotros, ¿entendido? Independientemente, aparte de los gestores bibliográficos funcionan muy bien, cuando veamos los estilos, os diré que estilos bibliográficos hay miles. Por cada revista, por cada editor, por cada congreso, establece unas pautas independientes con respecto a ese estilo. Entonces, aunque los gestores sean muy buenos, a vosotros os tocará después empezar referencia a referencia y cita a cita a adaptarlo a los parámetros que nos den por ahí. Entonces, esa idea tenemos que tenerla. Otra cuestión que tenemos que tener clara es que, aunque sepamos hacer bien una cita, una cita no sirve de nada si hay elementos que yo no conozco cómo se meten. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando hacemos un registro de autoridad, ese registro de autoridad, cuando ponemos un nombre de una persona, de una institución, tenemos que saber cómo se hace. Es decir, tenemos que entender cómo se pone, si aparece en el nombre un D, si se pone en la parte del nombre el nombre de apellido, todas esas cosas que las vamos a revisar también un poco por encima, cómo se hace. Si me aparece el nombre de un autor de diferentes formas, cuál es la forma que tengo de registrar. Y eso no aparece en el gestor bibliográfico. Eso tenéis que realizarlo vosotros. Por eso digo que todo eso, los gestores bibliográficos son muy importantes, pero lo más importante es que vosotros cogáis ritmo y sepáis cómo realizarlo. ¿Eso es difícil? No es difícil. Es muy fácil. Cuando Daniel me invitó a que diera una charla sobre esto, sobre estilos bibliográficos de referencia, pues, claro, en el primer instante entré en pánico, porque cuando pensé, bueno, de los mil y pico estilos bibliográficos que, por ejemplo, aparecen en el Note, si veis la lista, aparecen 1.200 y 1.300, ¿qué hago? Entonces, ¿qué he hecho? En este tiempo lo he estado preparando. He cogido cuatro o cinco estilos bibliográficos y lo he puesto comparándolos con otros para que veáis que al final es siempre lo mismo. Es decir, que aunque parezca que son muy complicados y cada uno tiene unas normas distintas, no es verdad. Cojamos APA, cojamos MLA, cojamos Chicago, cojamos Harvard. Vamos a irlas comparando unas con otras y os daréis cuenta que al final es siempre lo mismo. Que tenga una coma más, que tenga una coma menos, que en vez de poner el apellido ponga el nombre, que en vez de una coma tenga un punticoma. Pero la filosofía siempre es la misma. Entonces, también quiero que os deis cuenta que no os da igual el estilo que nos lo pidan, salvo algún estilo que es un poco más complicado, el de Chicago con las notas. Pero sabemos cómo realizarlo. Ya os digo, cuando he establecido esa comparativa entre esos diferentes estilos, os daréis cuenta que al final los elementos son siempre los mismos. ¿Vale? Entonces, eso sí tenemos que tenerlo claro. Entonces, vamos a empezar con esta presentación que ya me he enrollado demasiado y no he empezado todavía, tengo muchas diapositivas. Y vamos comentando cosas. Como siempre, como tengo el chat abierto, si queréis comentar alguna cosa mientras voy a hacer esta presentación, pues me alivia para un momento, charlamos y así seguimos. Bien. Los apartados que he puesto ha sido una introducción para entrar en el tema este, una revisión de los estilos, ¿vale? Y el área donde se usa, de los más importantes. En el apartado 3, cuando estamos en diferentes estilos bibliográficos y la comparación entre unos y otros. En la parte 4, hablo un poco sobre el gestor bibliográfico e insisto más sobre RefWorks, que es el, ya os digo que es el gestor que se ha quedado un poco fuera junto a Node. Y por último, he hecho un anexo sobre registro de autoridades para que tengáis ese guión de cómo se registró una autoridad, ¿vale? Cuando vayáis a hacerlo. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Bien. Como veis, cuando empieza el estilo bibliográfico empieza una cosa completamente distinta. Ay, perdona un momento. Que sigo hablando y que la presentación no la he puesto. Perdón, perdón. Ya, ya. Gracias. Me entusiasmo, me pongo a hablar y me pasa estas cosas. Ahora sí se ve, ¿no? Vale, perfecto. Gracias, Óscar. Muy bien. Pues entonces, vamos a comenzar. Bueno, ya he dicho. Una introducción inicial, una revisión de estilos, los estilos bibliográficos que es característica, tienen comparativas, una relación con los gestores bibliográficos, relación existe y vamos a incidir sobre RefWorks. Y, por último, es un anexo que he hecho, que si me da tiempo, pues lo vemos por encima. Y si no, os dejo esta presentación y al menos os sirve como guía con respecto al registro de autoridades. Bien, vamos a empezar con la introducción. Mirar. Una cosa que quiero empezar desde el inicio es que cuando hablaba de referencias bibliográficas no estaba hablando de un concepto aislado. Tened en cuenta que, por ejemplo, el estilo Chicago es de 1905, o por ahí, es decir, que hablamos de muchísimo tiempo. ¿Vale? Y es un elemento aislado, no. Realmente, como empezó esto, fue cuando las bibliotecas necesitaban un sistema de catalogación en donde los documentos que tenían, en este caso al principio eran escritos, se pudieran registrar y se pudieran usar, buscar esa información, enlazar unos con otros. Y, entonces, el control catalográfico fue eso primero que existió. ¿Vale? Entonces, he puesto ahí que ese control bibliográfico, esas herramientas, nos sirven para realizar esa información para su posible recuperación y acceso. Y dentro de lo que es el... Cuando estamos haciendo referencias bibliográficas, lo que subyace por debajo es esta catalogación inicial. Es decir, todas las reglas que aplicamos el estilo bibliográfico aparecen aquí. ¿Vale? Viene de ahí. Bueno, pongo un poco de historia por telés perspectiva, el control bibliográfico universal, que surgió en el 74. ¿Por qué razón? Porque empieza a establecerse una inquietud de que a nivel internacional hubiera una homologación de los diferentes sistemas de catalogación que existían. ¿Para qué? Para que la descripción bibliográfica fuera uniforme, para que la forma de estructura de encabezamiento fuera uniforme y para que pudiera haber ese intercambio internacional de encabezamiento cuando se hacía. ¿Qué se utilizó? Pues, fijaros, con respecto al control bibliográfico, os digo, muy antiguo. Por ejemplo, en 1902, en España, se hicieron unas instrucciones para la realización de los catálogos en las bibliotecas públicas del Estado. Los principios de París en 1961 también sirvieron para empezar a adaptar esa regla de catalogación a nivel internacional. Por ejemplo, la norma ISBD, que es la descripción bibliográfica internacional en el 2007, es la norma que especifica los requisitos para descripción y identificación de los tipos más comunes de recursos. Entonces, como veis, todo este argumento de normativa, de reglamento, es lo que estructura, lo que nosotros podemos utilizar después. El formato MAR21, que se empezó a utilizar y ha sido un formato estándar durante muchísimo tiempo, también utilizando, la regla de catalogación angloamericana y, por último, el código de catalogación de descripción y acceso a los recursos en las últimas actualizaciones de 2010, que también sirve para esa catalogación. Bueno, mientras bibliotecas y centros de investigación iban haciendo esto, ¿qué ocurrió? Que irrumpieron las bases de datos biográficas comerciales y los repositorios digitales y pusieron, entre comillas, todo esto patas arriba. No patas arriba de que no siguieran esos principios, sino que su adaptación fue infinitamente más rápida al entorno comercial, al entorno del usuario, a que el usuario tuviera un acceso rápido, que pudiera identificar diferentes fuentes de información, que las búsquedas fueran muy rápidas, que pudiera extraerse información. Y, entonces, todo ese marco normativo que existía se quedó fuera de onda con esta nueva regla. ¿Significa que son mundos contrapuestos? No. Significa simplemente que uno está basado en catalogación, en reglas que son muy estrictas y el otro tiene su ámbito comercial. ¿Qué ha pasado ahora? Que se están fusionando unos con otros. Cuando hablamos de la última doble de la RDA, inciden mucho en el tratamiento al usuario, del acceso al usuario. Entonces, se van fijando mucho en las bases de datos biográficas comerciales y los repositorios digitales. Entonces, como veis, esa relación entre los dos mundos enriquece y funciona muy bien. Bien, vamos a ver alguna serie de definiciones que me parece que es interesante para entrar al final en lo que estamos viendo en la reflexión biográfica. Por ejemplo, fuentes de información. Pues, todos aquellos instrumentos y recursos sirven para satisfacer la necesidad informativa de cualquier persona. ¿Vale? Que lo vamos a hacer. Otra definición. Cualquier instrumento que nos puede servir para satisfacer una necesidad informativa. Al final, lo que buscamos son fuentes de información. Ya nos acercamos un poco más a lo que entendemos nosotros como documentalistas, como investigadoras de fuentes de información. Recursos documentales creados para facilitar datos a una persona, institución, documentos o asuntos. Y, por último, la que nosotros utilizamos, recursos documentales que nos aporte información para nuestra investigación, para lo que vayamos a hacer. Con respecto a la cita, vamos a ver la definición. Primero, una cita al final son fragmentos, ideas, aportaciones de información que recuperamos de una fuente y que nos sirven para nuestro texto, ¿no? ¿Y una citación qué es? Una citación es la referencia que insertamos en el cuerpo del texto de esa mención a la cita que queremos. ¿Una cita biográfica qué es? Pues, es una citación en donde yo sirgo unas normas de estilo biográfico, ¿vale? Es abreviada y, entonces, con respecto al estilo que yo tenga, la pondré de una manera o de otra. ¿Y la referencia biográfica? La referencia biográfica ya lo tenemos muy claro, ¿no? Son todos los conjuntos de datos de esa fuente de información que las estructuramos con respecto a un estilo que vayamos a utilizar. ¿Qué son las listas de referencia? Y esto es algo que quiero incidir mucho porque entre listas de referencia y biografía hay diferencias. Mirad, listas de referencia son todas las referencias que yo uso en el documento. Que lo tengamos muy claro. Listas de referencia son todas las referencias que yo uso en el documento. Yo, por ejemplo, a nivel particular, yo siempre quiero que en los documentos que me realizan que me pongan una lista de referencia. ¿Por qué razón? Porque después tenemos la biografía que la biografía es todas las fuentes en las que yo me he inspirado para realizar ese documento. Estén o no estén citadas en el documento. Claro, el problema de biografía es que tendemos a copiar y pegar biografías de mucha gente sin haberla mirado ni tan siquiera. Entonces, ya os digo, hay veces que te permiten que tú pongas al final una biografía más amplia y hay veces que se circunscribe a una lista de referencia. ¿Entendido? Espero que tengamos claro la diferencia de una cosa y otra y lo primero que tendréis que ver es si realmente te van a permitir que pongas biografía o te van a permitir que pongas solamente listas de referencias. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Para qué usamos esas referencias? Primero, para dar a conocer trabajos previamente publicados. ¿Vale? Es decir, que yo lo primero que hago es un estado de la materia, un estado del arte, un estado de la cuestión y lo hago a investigar sobre lo que existe por ahí y tú demuestras que lo has hecho. ¿Vale? Después, ¿para qué me sirve? Cuando yo pongo una serie de referencias, estoy diciendo que estoy utilizando unos documentos que además siempre los buscaré que tengan importancia, ¿no? Que tengan impacto con respecto a diferentes parámetros que ya se puede discutir si es mejor un índice bilométrico, almétrico, lo que sea. Pero si pongo algo, quien pueda analizar eso puede verificar si eso realmente tiene importancia, tiene calidad, ¿vale? También, ¿para qué sirve? Para lo que hacemos todos, ¿no? Yo puedo coger un artículo que es interesante, pero inmediatamente lo que hago es irme a la vista de referencias, y lo que hago es buscar más información porque está enlazado una cosa con otra. Entonces, también es importante. Y por último, lo más importante, para evitar el plagio, ¿vale? Evitar el plagio. Y eso es algo que, ya sabéis, que tendemos mucho a copiar y pegar. Y entonces, ya sabéis, lo sencillo que es para cualquier revisor buscar en Google, buscar cualquier programa, pero simplemente en Google. Yo los programas tengo dos o tres de la universidad y al final con poner un párrafo en Google o leer un párrafo, tú ya sabes si lo ha escrito ese autor o realmente lo ha copiado de otro lado. Entonces, para todas esas cosas utilizamos la referencia. El lícito, que utilizamos muchas referencias, el lícito, porque significa lo hemos documentado, pero es imprescindible que pongamos de dónde vienen, ¿vale? Esa fuente de información. ¿Qué elementos tiene una referencia? Pues mirad, los autores, que en la responsabilidad intelectual del trabajo, pueden ser personas, grupos, instituciones, la fecha, en qué fecha se ha hecho pública, el título, cómo se llama ese trabajo, ¿vale? La fuente, es decir, dónde localizo ese trabajo. Entonces, voy a tener todos los datos, la revista, el número de páginas, el congreso, la universidad, el departamento, la URL, el DOI, esos elementos, la vamos a hacer. ¿Qué ocurre si faltan esos elementos? Entonces, ¿veis? Estas cosas son las que no aparecen en los estudios bibliográficos, sino que vosotros tenéis que realizarlo. Por ejemplo, si no aparece el autor en casi todo el estilo bibliográfico, lo que ponemos es el título. ¿Entendido? Identificaremos ese título, ya lo veremos en las comparativas, identificaremos ese título de diferentes maneras, depende del estilo. Unas veces lo ponemos en cursiva, otras veces entre paréntesis, pero lo ponemos o entre, lo ponemos en diferentes formas para indicar que no es el nombre, sino que es un título que colocamos, ¿vale? Eso es una forma de hacerlo, ¿vale? Otras veces que, en otros estilos bibliográficos, pues se pone anónimo o la abreviatura, pero son casos raros, ya lo veremos ahora. Con respecto a la fecha, si no existe la fecha, bueno, en algún estilo se pone SF. El título, si no existiera el título, se puede poner un título ficticio, que sea lo suficiente descriptivo, pero también hay que indicarlo que ese título no es el título real, entre corchetes de diferentes formas. Y si no existe la fuente, hay diferentes formas. Yo he puesto un ejemplo aquí que se pone entre paréntesis comunicación personal para indicar que no sabemos ese título, ¿vale? Vuelvo a decir, esto tenéis que hacerlo vosotros, porque eso no lo va a saber un gestor bibliográfico. Bueno, va a haber una revisión de los diferentes estilos, ya que hemos entrado un poco en el mundo, vamos a ver diferentes estilos que podemos encontrar. Primero, ¿qué es un estilo bibliográfico? Lo hemos visto antes, un conjunto de reglas que definen los datos que tenemos que incluir, ¿vale?, para describir esa fuente de información que vayamos a hacer. ¿Cuántos estilos hay? Hay miles. Yo digo que el otro día revisé en el Note todos los que aparecían y aparecían 1.200 y pico. Es decir, cada revista, cada congreso, cada uno adapta un estilo de los estándares que hay a su forma de ser. ¿Cuáles son los estilos más usados? Pues, por ejemplo, el APA, de American Psychological Association, que normalmente es, bueno, lo veremos ahora, el Chicago, la ISO 690, el Modern Language Association, MLA, Vancouver, Harvard y muchísimos más, ¿vale? Yo estoy completamente seguro que cuando haga la comparación entre uno y otro me vaya a decir, pues, este no lo has puesto. Es verdad, es verdad, pero es que es imposible. He intentado unificar un poco. Con respecto a las áreas de uso, pues, por ejemplo, APA, APA es multidisciplinar. En ingeniería, yo utilizo muchas veces APA, en ingeniería de arquitectura, pero depende, en ciencias sociales, Chicago, en psicología, ciencias sociales, arte y literatura, la ISO 690, en arte, historia, literatura, ciencias sociales. ¿Vale? La ISO 690 realmente, realmente es como un marco estructural que me permite hacer diferentes tipologías de referencias, porque dentro de ellas tenemos una tipología que es de nota bibliografía, hay otras que son año autor, hay otras que son nota numérica, entonces, aparecen tres tipologías distintas dentro de la misma. Es lo mismo que en Chicago, ya sabéis que existen dos tipologías completamente distintas, ¿vale? Se parecen las referencias bibliográficas, pero para el nivel de las citas son distintas. Bueno, la MLA, en literatura y humanidades, Vancouver, en ciencias de salud, la Harvard, en física y ciencias naturales, la IE, en ingeniería, la ACS, en ciencias químicas, pero ya os digo, aunque estar estructurado al final, siempre tienes que adaptarte a tu director de tesis al ámbito donde estés trabajando, entonces, te adaptarás a eso. Y, además, nunca, ya os digo, vamos a ir a una referencia pura, a un estilo bibliográfico puro, sino que se adaptarán a la circunstancia donde estemos, al sitio donde vayamos a publicar. Bien, vamos a empezar ya con el bloque que os he dicho del comparativo entre un tipo de estilo y otro. Como veis, he puesto APA, Chicago, en las dos versiones, MLA y Harvard, ¿vale? Sé que podría haber puesto otras, pero he utilizado estas. Entonces, mi idea cuál es. Veis que está estructurado, que lo he puesto de tal manera que estáis viendo en la parte de arriba cómo se hace y en la parte de abajo un ejemplo en gris. Pero yo quiero, sobre todo, que en vez de incidir una a una cómo funciona, vayamos al concepto general porque si lo entendemos, ya después buscar un estilo u otro es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a empezar con la cita después del texto. Cuando ponemos una cita después del texto, lo que se pone en la cita es, normalmente, veis, en APA se pone el apellido del autor y el año, ¿vale? Porque en Chicago en la primera parte lo que aparece es un superíndice, se lo voy a poner debajo y en el segundo que volvemos a hacer autor y año lo que aparece es otra vez el nombre del autor y la fecha de publicación. ¿Qué diferencia en APA el apellido y en Chicago el nombre del autor? Bueno, en la MLA aparece el apellido y las páginas de la obra que veis el ejemplo abajo y en la Harvard lo que aparece es el apellido y la fecha de publicación. Entonces, como veis, son muy homogéneas. ¿Entendido? Entonces, si yo pongo una cita, perdón, si yo pongo un texto de otro autor y ese texto yo lo pongo sin poner el nombre del autor o el año dentro del mismo texto, yo lo que haré es cuando coloque la cita es poner nombre o apellido y fecha o el número de página. ¿Vale? Entonces, ya tenemos claro cuando se pone así. ¿Qué ocurre si yo estoy parafraseando lo que han puesto? Si yo parafraseo, es decir, traduzco el texto ese que estoy cogiendo con mis palabras, por supuesto, tiene que tener referencia bibliográfica. ¿Qué ocurre? Hay una diferencia. Si yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, por ejemplo, en los ejemplos que aparece ahí, en el de APA, veis que hay que tener en cuenta que en fecha tan temprana con 1975 Brunner, fijaros que en este caso yo no necesito poner la cita con el apellido y la fecha porque lo he incluido en el texto. Eso, además, se recomienda mucho porque lo que hace es que dé mucha más fluida lo que estamos haciendo. Ese es un caso, ¿no? Si yo, en el texto que pongo, lo que pongo es el autor y la fecha no, pues entonces pondré entre paréntesis solo la fecha. ¿Entendido? Entonces, como veis, eso es general en todos los estilos que tenéis ahí. ¿Vale? Ese criterio tenemos que seguirlo así. Ya depende de cada uno de los estilos, pues pondré el apellido, pondré el nombre, pondré la fecha, lo que sea. Pero una forma interesante de poder hacerlo. ¿Vale? Vuelvo a repetir, eso no lo hace un gestor bibliográfico, eso sois vosotros lo que, aunque hayáis utilizado esa herramienta, lo que después en el texto lo vaya moldando a lo que queráis. Por ejemplo, si tengo una cita literal que ya hago exactamente igual. Si yo hago la cita literal, hay dos elementos distintos. Si la cita literal es corta o si la cita literal es larga. ¿Vale? Y ahora, Joaquín, ¿qué es corto o es largo? Pues depende de cada estilo. Hay estilos que dicen que son cortas, que son cuatro líneas, hay otros que dicen que son 40 palabras y hay otros que dicen que es cita breve. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué ocurre si el fragmento es corto? Pues yo lo pongo entre comillas. Veis que en todos estos estilos bibliográficos, cuando yo hago una cita nominativa corta, pues la pongo entre comillas. Es así de sencilla. ¿Vale? Y después ponemos la referencia por el mismo criterio que hemos puesto antes. ¿Vale? En este caso, como veis, si resulta que el texto está entre comillas, no aparecerá ni el nombre del autor ni la fecha, entonces yo pondré mi cita con el nombre del autor o el apellido y la fecha, que es el ejemplo que estáis viendo ahí. Bueno, está echando un vistazo al chat por si poníais algo, pero no. O soy muy pesado y estáis absorbidos o es la hora del café y lo hace falta más. Por favor, si voy demasiado rápido, si, Joaquín, no me vayas diciendo cosas continuamente de la tarda porque no lo asimilamos. Cualquier cosa me lo decís, ¿entendido? Y me paro un poco, comentamos, alguien dice, pues no es verdad, pues yo quiero hacerlo así. Pues, ¿qué ocurre con esto? ¿Entendido? Vale. Pues voy a seguir un poco más. Bueno, si la cita nominativa es larga, regla fundamental, va independiente del texto que tenemos. ¿Entendido? Va en párrafo independiente. Entonces, cita corta va dentro del párrafo, entre comillas, cita larga va con párrafo independiente y además, cada uno de esos estilos lo que va, lo que va haciendo es diciendo, ponme la distinta o me lo pone en un tipo de letra más pequeño o me lo pone en otro tipo de letra. Entonces, como veis, en todas ellas me aparece párrafo aparte, párrafo aparte, párrafo aparte. Entonces, lo vamos a realizar así. He puesto unos cuantos ejemplos, pero va siendo así. La tabulación cambia, etcétera, etcétera. Entonces, también ya lo tenemos claro, ¿no? Vuelvo a insistir, eso no está en los gestores, eso es vosotros, pero como veis, son reglas muy sencillas y que se repiten en todos los estilos de referencia bibliográfica. ¿Vale? Ya os digo, cuando pasaré esta presentación pues lo vais viendo un poco tranquilamente, que estoy viendo que voy demasiado acelerado, demasiado rápido, pero lo estáis viendo así. Si queréis, me detengo un poco en la APA, párrafo aparte, sangrado y sin comillas. Ya depende una y otra, siempre son sin comillas, veis que en todas estas me aparecen sin comillas. En la Chicago, en la Chicago, cuando ponemos eso, si son citas de más de 100 palabras o citas que ocupen dos o más párrafos, podemos ponerlo incluso en párrafos independientes, ¿vale? Un solo párrafo que sean varios, aparece ahí. Hay muchas cosas que he dejado al margen, ¿vale? Por ejemplo, si lo que tú transcribes no es exactamente, sino que te salda en algunas partes, tienes que poner puntos suspensivos entre corchetes, que también en general en todas, en fin, esas son normas que ya vais viendo más tranquilamente. Lo que no podía hacer es meter todas las normas que tenemos con los estilos dentro de esta presentación, porque entonces realmente sería una presentación muy dura y tampoco tendría mucho sentido, ¿vale? Cuando lo hagamos. Bueno, por pararme un poco en esta, por si hay algo más, no, veis que simplemente eso, que se hace un párrafo independiente con otro tipo de letra que ya, como lo digan, os lo vais poniendo así. Bueno, ¿y qué ocurre cuando tenemos una cita múltiple? Es decir, que lo que estamos haciendo tiene que ver con diferentes trabajos. Pues como veis, os he puesto el ejemplo de Apar y Harvard que es exactamente igual. Simplemente, cuando yo haga la cita, pongo autor y pongo año y lo diferencio por punto y coma. ¿Vale? En algún curso, en el APA, lo pone por orden alfabético, pero después no es verdad. Porque después, en muchos sitios, pues, me aparece de forma distinta. No aparece por orden alfabético. Pero bueno, ya os digo, por ejemplo, en las normas APA, depende de donde miréis, hay criterios que lo hacen de poner de una manera y otros criterios son de otra. Y son las mismas normas APA. De pronto veis que resuelven dudas y unas veces lo dicen de una manera y otras veces, depende del país, depende de muchas cosas, cambian algunas cosas puntualmente. ¿Vale? Yo os lo pongo aquí, por ejemplo, que el orden, cuando son citas múltiples, se pone por orden alfabético, en este caso, por apellido, pero muchas veces no es así. Veis que en el caso de Harvard no lo hace así por orden alfabetico. Pero, en fin, ya tenemos claro que lo que se pone entre paréntesis es autor año y se diferencia por punto y coma. Bien, y vamos a ver ahora qué ocurre con el número de autores con la cita. Mirad, primero, tenemos que tener claro que, aunque varían un poco, si yo tengo dos autores, en todas se ponen dentro de la cita. ¿Vale? Ahí tenéis ejemplos de APA, de Chicago, de MLA y de Harvard, en donde yo tengo dos autores y veis los ejemplos debajo y yo pongo mis dos autores. ¿Vale? En una se pone con coma, en otra se pone con el I. Por ejemplo, en la APA la vamos diferenciando y si ponemos dos ponemos la I. La única diferencia es, por ejemplo, APA a partir de dos autores hay que poner et al y en otra a partir de los tres autores. ¿Vale? Se va haciendo. Como veis, pero al final el criterio es el mismo, simplemente ese. Ojo, no le equivoco con una cosa, estamos hablando de la cita. ¿Entendido? No tiene nada que ver cuando yo hago la referencia bibliográfica y os digo, por ejemplo, la diferencia. En APA aparece hasta dos autores que lo pongamos. A partir de dos autores se pone el primero y et al. Pero en la referencia, en la última versión, que es la séptima edición, tenemos que poner hasta los 19 primeros. ¿Entendido? En la referencia pongo hasta los 19 primeros y si hay más, yo lo que haré es poner los 19 primeros y después pongo una asignatura y pongo el último. ¿Entendido? No nos equivoquemos con eso. Una cosa es la cita, el número de autores que ponemos y otra cosa es la referencia. Y no nos equivoquemos, por ejemplo, con el formato APA porque de la sexta edición a la séptima ha habido muchos cambios. Uno es este. ¿Vale? Entonces, tened cuidadito ahora, aunque veáis artículos antiguos en formato APA y que aparecen con una regla, tened cuidadito. Si queréis, os paso un artículo que estuve viendo muy interesante, diferencia entre norma APA, sexta edición y séptima edición, porque hay unas cosas como estas que son importantes tenerlas en cuenta. Ya os comentaré alguna más con respecto a eso. Se nota que yo manejo APA, ¿no? Del otro no hago muchos comentarios porque realmente esto habiendo la autorización y tampoco hay mucha diferencia. Pero entonces, vuelvo a lo que estaba antes. Citas de dos autores siempre se ponen todos, ¿no? En algunos estilos llega hasta tres autores, los ponemos y en APA solamente hasta dos. Ahí tenéis cómo están cada uno. Pero vuelvo a repetir, veis que las normas son exactamente iguales, ¿vale? Los apellidos en unos casos en otros, en los nombres separados por coma y el último con el i o con el and. Depende de lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre si hay tres autores o más autores? Pues depende. En todas que se pone, es tal, ¿vale? Unas veces con el tercero, otras veces con el cuarto, pero ya veis que se coloca así en la cita. Entonces, tenemos que tener cuidadito porque cuando estuve viendo a Javi el otro día que insertaba a varios autores en una cita, me encantó ver que lo hacía en formato APA y que los colocaba todos como hemos visto antes, ¿vale? Pero yo no me fío mucho de algunas cosas que vayan a hacer. Siempre tendréis que ir vosotros detrás y repasando, por supuesto. Y repasando en el sentido, esto no quita el criterio que hemos visto al principio de que si yo he metido en el texto que estoy haciendo el nombre del autor o he puesto la fecha, no va incluido la cita. ¿Entendido? Eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, ¿qué ocurre si el autor es desconocido? Pues, norma general se pone el título. ¿Entendido? Norma general es que se pone el título. ¿Vale? Solamente en el Harvard se puede poner anónimo o anón. Pero, como veis, en el resto se pone el título. Claro, para indicar que es el título ya cada estilo lo hace de forma distinta. Hay veces que casi siempre lo pone en cursiva ¿Vale? Y además, si yo pongo el título, acordaros que en bibliografía lo voy a ordenar con respecto a cómo comienza ese título. ¿Vale? Pero casi todas como veis va va en cursiva. Si no existe el autor y yo le pongo el título se pone así. Sea lo que sea. ¿Vale? Solamente en Harvard veis que se pone en cursiva y entre paréntesis. ¿Perdonad? Entonces, ya sabemos cómo funciona. ¿Entendido? Esa norma ya la tenemos clara. Bien. ¿Qué ocurre si yo tengo un autor que tiene varias obras? Claro, tener en cuenta si es del mismo año si yo estoy poniendo el apellido y el año y son distintos documentos pues tengo un problema. Solución que hacen casi todas APA y Harvard que le pone una letra al año pues pone ahí veis en los ejemplos 2000A 2000B entonces sería el mismo autor con documentos del mismo año pero así lo identificamos uno con otro. ¿Vale? Para poder saberlo. En MLA es un poco distinto porque lo que hacemos es si lo veis ahí el ejemplo lo que hacemos es poner el autor y el título. ¿Vale? En cursiva o en entrecomillado se va haciendo así. Entonces, como veis es un poco distinto pero vuelvo a la idea que quería del principio. Primero, mi primera idea es que os deis cuenta de que todo esto viene porque hay una reglamentación una normativa que se ha hecho desde el principio para catalogación y se incluye aquí es decir todas estas normas no aparecen con las referencias biográficas que ya son muy antiguas sino ni con los nuevos bases de datos que existan. eso existe ya de antes. Entonces, como siempre como el origen es el mismo veis que se han hecho diferentes adaptaciones pero al final es siempre lo mismo. Si todas estas reglas las tenemos muy claras no hay una norma que me obligue a un estilo específico porque hay muchísimas áreas lo que tenéis que tener claro es que cuando estoy hablando de una tesis doctoral realmente el director de la tesis es el que os va a indicar qué tipo de estilo tenéis que utilizar. Es verdad que afinando muchísimo afinando muchísimo es verdad que por ejemplo que para literatura por ejemplo si utilizamos Chicago y lo utilizamos con la versión de nota bibliografía a lo mejor se puede modular mejor pero como siempre os digo depende no, si ya sé irme preguntando por favor y así para un poco que voy lanzado o estaba contestando a eso a lo de a lo de perdonad a lo de las tesis doctorales entonces y ahora me dice una pregunta tonta pero tampoco encuentro en el 6 cuáles las citas y otras pueden hacer con letras más pequeñas y alineadas a la izquierda uy me encanta lo de alineadas ya os digo respecto al tipo de letra por ejemplo si veis la norma APA pues si aparece que cuando tenemos párrafos el tipo de letra se utiliza bueno una cosa que no he comentado y tenía que haber hecho al principio perdón es que realmente yo me he ceñido solamente a referencias biográficas pero es mentira es decir cuando decimos estilo APA por ejemplo si entráis la norma APA no aparece solamente exclusivamente referencias biográficas sino que me aparece el formato del documento ¿entendido? entonces cuando veis eso veis que aparece el tipo de sangrado que tiene que tener el documento el tipo de letra el tipo de interlineado ¿significa que eso es una norma absoluta? no significa que tú ya sabes cuál es eso y ahora depende vuelvo a insistir depende de la revista vaya a publicar tu director de tesis tu grupo de investigación el congreso no vaya a hacerlo a lo mejor hacen adaptaciones de eso ¿entendido? pero que tengamos claro que cada uno de los estilos no es solamente de referencia biográfica eso es una parte más y es una parte pequeña sino que tiene que ver con el documento completo con el formato que vamos a hacer el documento completo ¿entendido? y ahora una audilla podemos preguntarle si pregunta me anda Laura hola buenos días buenos días mira yo tengo una duda cuando vamos a hacer una referencia y aparecen dos o más autores al poner la inicial del penúltimo autor antes de poner el ampersand o la i que se utiliza para ponerlo antes de esa i va una coma o no es necesario poner una coma i cuando pone el último autor que pone la i no hace falta vale es que en algunos sitios aparece y en otros no y cuando utilizo apa es una duda que me surge siempre ya pero que te digo que depende es igual que yo te digo yo estoy ahora con un repositorio de producción científica de RIARTE y hago yo la cita porque al final de las veces no viene además viene muy mal y entonces cuando lo hago pues hubo un tiempo que le ponía punto y coma ahora le pongo coma además si vais viendo la referencia biográfica en los distintos repositorios veis que cada repositorio hace lo que le sale del alma cuando no viene y cuando te vienen cuando lo que haces es importar la referencia depende si entra en el dialet lo hace de una manera si entra en distintos repositorios y cada repositorio cada universidad lo hace de una forma distinta entonces bueno ¿sabes? es que pensaba que en inglés si se utilizaba pero en español no y hay ni duda también porque también adaptación de las normas a los diferentes países ¿vale? entonces yo me estoy fijando más en unas que en otras pero eso ya os digo que entre comillas es una selva y lo que tenéis que hacer es que os definan exactamente cómo lo quieren y entonces lo hacéis así hay una norma y después se va adaptando muchísimas gracias de nada gracias Francisco pero no pongo nota así que los demás bueno seguimos un poquito más ¿no? bueno estábamos viendo estábamos viendo la cita de varias obras vamos a seguir un poquito más bueno vamos a empezar con el bloque dependiendo del documento ¿cómo hago yo la referencia? entonces intento volver otra vez a la sencillez para que veáis que al final utilicemos cualquier estilo que utilicemos al final es más de lo mismo lo que estamos utilizando ¿entendido? claro tener en cuenta que los documentos si hubiera puesto todos los documentos que se pueden referenciar estaríamos hasta las 8 de la tarde porque claro he puesto libros o monografías he puesto artículos o publicaciones seriadas he puesto capítulos de libros he puesto tesis doctorales he puesto páginas web pero tener en cuenta cuando hablamos de referenciar hablamos de muchas cosas hablamos de imágenes hablamos de vídeos hablamos que sinceramente hasta no revisar esto no me da cuenta a correos electrónicos también se puede referenciar es decir cualquier tipo de documento que nos pueda dar información eso también es verdad que ha sido una revolución es decir cuando he hablado de las bases comerciales que resulta que se han ido adaptando a la realidad que tenemos y ha ido cambiando muchas cosas eso también ha empujado que en catalogación cambie entonces tener claro que con el puente de información hablamos de cualquier cosa ¿vale? antes siempre lo estructurábamos mucho diciendo antes lo estructurábamos mucho diciendo tiene que ser documentación de esta tipología pues tienen que ser monografías tienen que ser artículos pero no por ejemplo antes cuando yo estuve estudiando documentación había como un cajón de sate que se llamaba literatura gris que era como despreciarla ¿no? literatura gris eran esos documentos que no estaban registrados que no estaban seriados que no tenían números fijos ahora no ahora eso da igual da exactamente igual ¿entendido? es decir cualquier tipo de documento podemos incluirlo en nuestro trabajo y cualquier tipo de documento podemos referenciarlo por eso os digo he dejado simplemente cuáles son las tipologías clásicas y alguna más pero ya os digo que existen muchas más yo invito a que lo veáis que es interesante por ejemplo referencia al libro pues más o menos veis que está todo siempre en lo mismo estructurado me aparece los apellidos o el nombre del autor cuando es chica empiezo a hacerme cosas distintas ¿vale? los apellidos con las iniciales el año el título en cursiva que eso es recurrente en todos con el título en cursiva la ciudad y país la editorial y ahora una cosa que tenéis que tener claro en formato a par acordaros si yo si el documento tiene DOI no pongo la URL ¿entendido? son incompatibles con otros si pongo la URL es que no tiene DOI es una cosa nueva de la versión de la séptima edición lo tengamos claro pero claro que lo puedo poner ¿entendido? os he puesto ejemplos si es un documento escrito yo creo que la mayoría son documentos escritos pero si el documento es electrónico por supuesto o le colocáis la URL o le colocáis el DOI ¿vale? si está el DOI solamente el DOI eso es formato a par entonces como veis todos los demás estilos pues calcan exactamente lo mismo ¿entendido? no hay mucha diferencia en Chicago es un poco cambiante porque el primer autor pone apellido y nombre y el resto pone nombre y apellido pero bueno es acostumbrarse tampoco pasa nada el DOI es el tú cuando tienes un documento ese DOI está registrado es el documento es perdón el código único el que identifica ese documento ¿vale? es un código internacional que me permite identificar ese documento de una forma única y además cuando yo lo tengo está en un sitio donde está fijo donde yo lo puedo referenciarlo de forma fija entonces antes ahora por ejemplo la inmensa mayoría de documentos que tenemos tiene esa identificación porque hay veces que porque no tiene DOI algunas veces aunque ya digo que casi todos lo tienen pero lo puedo repetir algunas veces por ejemplo por ejemplo lo digo porque yo estoy catalogando hay veces que no lo encuentras que no lo encuentras tener en cuenta que además esto no es una una norma absoluta que exista por ejemplo con respecto a las tesis doctorales si yo os contara donde he tenido que buscar tesis doctorales que hemos recabado todos los tesis doctorales de arquitectura técnica en España que han existido pues bueno un misterio hay veces que la tesis doctoral si la encuentras en un texto en un repositorio con toda la documentación hay veces que te la encuentras en un cajón guardada y por supuesto las más antiguas no tienen DOI hay veces que no te la encuentras todavía seguimos con la manía de algunos investigadores aunque es obligatorio de no hacer pública la tesis doctoral y entonces ponemos cuatro datos que conocemos sobre la tesis entonces claro y ya os digo documentos recientes casi todos tienen DOI pero depende de cómo se registren ¿vale? entonces puede ser cualquiera bueno, referencia al libro que me enrollo mucho ya lo habéis visto cuando tenemos artículos pues también más o menos exactamente esa es la norma primero colocamos los autores por apellido y nombre o en el caso de de Chicago pues lo colocamos con primero nombre y apellido y después apellido y nombre después colocamos el título ¿vale? en cursiva casi siempre ese título perdón perdón ya que me estoy liando ya que me estoy liando el título normal y después el nombre de la revista en cursiva no lo sé Elisa no lo sé lo siento si queréis hacemos una lista de esas preguntas y ya después lo veo ¿vale? bien me estaba diciendo eso que como veis casi siempre es igual pongo los apellidos el título el nombre del artículo y el título de la revista en cursiva y después lo identificamos volumen número la página en la que está y por ejemplo si tiene el doy o tiene una url se coloca pero como veis es general en todas entonces ya sabemos cómo hacer una revista ¿no? ya os digo ya después podemos especificar muchas más cosas pero más o menos es lo que tenemos ahí es que en casi todas se repite el mismo esquema por ejemplo en la MLA lo que hace es poner el título del artículo entre comillas bien en la demanda cuando le tenemos un capítulo de un libro como veis identificamos tanto el libro como como el capítulo ¿vale? entonces ahí lo veis cómo se hace una cuestión que quería decir porque yo me parece que no lo he puesto aquí si lo que tenemos es una una fuente secundaria es decir si referenciamos algo que está referenciado de otro lado siempre lo que colocamos en la bibliografía es la fuente secundaria no es la fuente primaria ¿vale? es decir si nosotros por ejemplo citamos a otro autor que ha citado otra cosa nosotros lo que ponemos en bibliografía es esa fuente secundaria a quien nos estamos refiriendo como autor ¿vale? yo os digo si nos metemos ahí en todas estas cosas que no acabamos hoy pero en fin por decir algo entonces en el capítulo del libro vuelvo a insistir tenemos que referenciar el título del capítulo y tenemos que referenciar el título del libro ¿vale? normalmente el título del libro es el que ponemos entre comillas o en cursiva pero como vais a generar en todo ah bueno me he olvidado comentaros fijaros en Chicago el simbolito que pongo abajo que pongo un circulito es simplemente cuando pongo en Chicago funciona de forma distinta cuando es por nota de biografía funciona que yo en el texto lo que pongo un número superíndice y en el pie de página lo que coloco es la referencia bibliográfica ¿vale? esa nota bibliográfica que la pongo al pie entonces depende cuando yo la mencione por ejemplo pues me aparece como veis en este ejemplo ahí abajo pues me aparece primero con nombre y apellido y la segunda vez que la referencia me aparece solo el apellido pero bueno tampoco vamos a entrar en eso cuando se repite una referencia se repite una referencia varias veces como se se independiza ¿vale? pero como vais por eso por decirlo cuando estaba hablando de la Chicago estaba hablando de nota de biografía de ese ámbito por eso aparece abajo diferenciada una de otra ¿vale? porque depende si lo hago de una manera o de otra la referencia cambia pero en sí lo que estaba diciendo el capítulo del libro yo identifico tanto el libro como el capítulo en sí cuando tenemos referencia a un congreso pues más o menos es general lo que me parece son los autores la fecha el título de la ponencia después ya depende de cada una por ejemplo aparece el apellido del congreso y después el título del simposio del congreso que casi siempre es el que me aparece en cursiva ¿vale? ya depende de cada una veis que alguna aparece en cursiva otra me aparece entre comillas entonces bueno pero que sepamos que tenemos que identificar tanto el congreso en la segunda parte como al principio el título de la ponencia o de la comunicación que estemos haciendo ¿no me escucháis bien? ¿me estáis escuchando o no? ¿sí? vale menos mal espérate que hay una pregunta por ahí que se me ha ido para arriba no sería raro porque estos micrófonos lo dicen duran 12 horas pero a la hora y media empiezan a fallar esta formación por si es respecto al peso importancia al orden que aparece firmando un artículo hecho en equipo ¿cuál es el orden de importancia? eso lo vamos a dejar fuera ¿vale? claro el orden de importancia es con respecto al orden que firman sí bueno aunque hay otras particularidades vamos a dejarlo muy bien con respecto a la tesis doctoral también es general ¿vale? el apellido el año el título de la tesis que puede aparecer entre comillas veis que en casi todas aparece entre comillas después pone el tipo de documento aunque he puesto tesis doctoral en general cuando hay una tesis de grado cuando hay una tesis de máster se va haciendo igual ¿vale? y después lo que se pone son los datos de la institución por supuesto en todo esto no lo digo pero si existe un DOI o si existe una una URL pues se pone después entonces ahí veis que aparecen diferentes ejemplos de cómo se hace unas veces más entre corchetes otras veces no pero en fin ya veis que el título aparece en cursiva en la mayoría bien cuando hay un sitio web pues es un mundo yo os digo porque además una cosa es un sitio web otra cosa es una página web entonces por ejemplo si identificamos a los autores pues ponemos a los autores si no ponemos el título de la página web en cursiva entonces ya os digo que cada tener en cuenta que hemos hablado antes de documentos que están muy estructurados pero ahora cuando tenemos un sitio web una página web es tan difuso que bueno al final si veis los ejemplos casi todo vale ¿vale? lo que pasa es que siempre está estructurado ¿vale? el autor o editor al principio el título de la página web el nombre de la institución responsable cuando lo ha cedido alguna cosa que también os quería decir en el formato APA ya que hemos llegado aquí acordaros que antes se ponía recuperado en ya no se pone eso ¿vale? ya lo que se pone la URL y se acabó el recuperado lo vamos a dejar fuera de bueno vamos a ir un poquito más bien pues ya hemos acabado el bloque S el bloque de la referencia ya os digo podríamos seguir muchísimo más muchísimo más hablando de diferentes tipologías pero yo creo que la idea que yo quería es la que os quiero transmitir es decir que sepáis que cada tipo de documento tiene una forma más o menos homogénea de 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 citarse y de hacer esa referencia bibliográfica y simplemente tenemos que tener cuidadito vuelvo a repetir los gestores bibliográficos son un programa buenísimo estupendísimo para ver cosas pero cuando transcribáis esa referencia a vuestro texto os toca APAaros os toca poneros con vuestro texto y ahora interpretarlo tener en cuenta que lo que estoy diciendo primero que el texto sea homogéneo que se pueda leer que lo que pongan no es una cita de un autor extraño sino que vosotros habéis leído esa cita y la habéis interpretado y entonces casi siempre lo que vamos a hacer es parafrasear es decir amoldarlo a lo que estamos haciendo o a lo que estamos investigando ¿vale? tener en cuenta que cuando yo fijaros cuando yo transcribo un texto de otro autor estoy poniendo un elemento que lo estoy aislando del entorno donde estaba es decir cuando yo tengo un artículo y lo estoy leyendo sé de lo que va y los párrafos están engarzados unos con otros pero en cuanto yo saco ese párrafo y lo meto en un documento independiente a lo mejor es que no tiene ni sentido entonces casi siempre si o si necesitamos como una especie de introducción para amoldarlo a lo que estamos haciendo nosotros y entonces se entiende porque si no son bloques monolíticos que no me dicen nada al final ¿vale? por eso digo que eso es un trabajo vuestro como investigador que tenéis que realizarlo así bien bueno pues entonces vamos a entrar en los gestores bibliográficos y ya os digo lo siento porque mi corazón todavía está con RedWord y yo sigo trabajando con RedWord pero tengo que reconocer que se ha quedado muy atrás es más yo tengo clarísimo que el informático o la empresa informática que ha hecho RedWord nuevo estaba pagado por Zotero y por Mendeley seguro seguro porque se lo han cargado pero bueno no vamos a adelantar acontecimientos vamos a ver un poquito más bueno ¿que haría alguna pregunta más o entramos en este bloque en los gestores bibliográficos? del periodo de internet voy a traducir del periodo de internet ¿qué significa? ¿un documento digital? ah del periódico vale del periódico sí tiene una tipología lo que pasa que primero no me hace memoria y segundo lo apuntaré y lo haré una vista de esas cosas sí cuando hay un artículo depende si la revista si el periódico es el electrónico o el periódico es en papel se hace de forma distinta lo que estaba diciendo cuando un autor cita a otro tenemos que tener cuidado es decir si por ejemplo un autor tú pones tú pones una cita que a su vez cita a otro ¿vale? eso cuando cuando hacemos la referencia bibliográfica tenemos que tenerlo claro normalmente en la cita tenemos que poner uno y otro ¿vale? la fuente secundaria que es la que colocamos nosotros la que estamos utilizando y la fuente primaria que es la que viene con esa fuente secundaria pero en la referencia bibliográfica lo que colocamos es la fuente secundaria ¿vale? no sé si os he aclarado mucho de todas maneras ya os digo os pondré de las preguntas que hacéis os la pondré escrito con el ejemplo que hay para que sepáis cómo funciona depende depende Mario depende del estilo bibliográfico que estés utilizando unos ponen citado y otras veces no ya os digo era una de las de las presentaciones que había puesto pero me he dedicado ayer estuve quitando cosas diciendo no puedo tener más de 70 diapositivas porque esta gente se va a pegar un tiro entonces quité eso pero ya os digo si queréis os pongo el cuadro de cuando se hace una cita de con una cita de una cita Maricarmen también depende por orden cronológico no se hace nunca pero hay veces que es por orden alfabético y otras veces es por un criterio mucho más sui generis que es por orden de importancia entonces claro ¿cuál es el orden de importancia? pues un misterio ¿vale? puede ser por impacto puede ser por cualquier cosa pero que ya os diga cada estilo tiene una forma distinta no hay respuestas universales yo lo siento que cuando que cuando me estáis preguntando cosas claro si no identificamos el estilo en el que estáis publicando y sobre todo qué criterio sigue quien os va a revisar pues no hay respuestas universales pero como veis es complejo cuando lo vayamos a hacer bueno pues vamos a entrar en este bloque bien con respecto a los objetivos bibliográficos ¿son herramientas buenas? no son buenas son buenísimas buenísimas yo cuando vi a a Javi Canto con Zotero y sobre todo a Mariluz con Mendeley yo se me caía la babá es que son buenísimos son rapidísimos los puedo utilizar desde cualquier pantalla son fantásticos ¿vale? entonces yo yo animo que lo utilicéis ¿vale? porque son muy buenos pero ya os digo para lo que sirven que lo tengamos claro bueno vamos a ver diferentes gestores bibliográficos por ejemplo primero ya sabéis que en este mundo hay dos dos facciones enfrentadas ¿no? por una parte tenemos Web of Science con Snow que pertenece ya sabéis a Clarivate Analytics que es un fondo de inversión ¿vale? y después tenemos S-Service con Scopus que utiliza Mendeley claro ¿qué ocurre? que se dan de torta entre ellos entonces tú no intentas exportar directamente de Web of Science a Mendeley ni intentas exportar de Scopus a Snow porque no te hace mi caso ¿significa que no son buenos? pues son buenísimos es verdad que analizando uno y otro Mendeley le da 50.000 vueltas a Snow ¿vale? se ha quedado un poco atrás en ese sentido ¿vale? funciona mucho mejor pero bueno son dos gestores de referencia yo cuando digo que uno es bueno o es malo es mentira depende con el que hayáis trabajado vosotros depende depende estaréis más cómodos con uno o con otro al final ¿qué es lo que queremos en un gestor bibliográfico? lo que queremos es una herramienta que me permita poder importar diferentes documentos que los tenga guardado los tenga clasificado y me los pueda meter en un texto que yo tenga que ya haga más virguería haga menos virguería alguna cosa u otra pues bueno depende yo realmente por ejemplo he dicho que utilizo un gestor muy antiguo que ya tiene tendrá 10 o 15 años que es RedFugor ¿vale? Joaquín ¿por qué utiliza ese? oye porque es que tiene unas herramientas que me encantan que estoy acostumbrado a hacerlas y que hago el trabajo muy rápido es verdad que los otros hacen cosas fantásticas ahora y que importan muchas cosas pues sí pues vuelvo a repetir si vosotros empezáis a trabajar con un gestor bibliográfico no empecéis a hacer un prueba uno ya lo probado porque os vais locos ser objetivos trabajar con un gestor por ejemplo que sea compatible con los que utilizan vuestro grupo de investigación u otra gente y ya está si al final son contenedores que yo tengo ¿vale? no son otra cosa después tienen muchas herramientas pero son contenedores que vamos a hacer bien y después tenemos RedFugor que os he dicho y Sotero ¿vale? hay muchos más pero yo insisto en otros ¿cómo funcionan? pues mirar por ejemplo en Node pues como veis tiene lo que tienen todos tiene una aplicación que la podemos tener independiente tiene una una otra herramienta que me permite cuando esté trabajando en cualquier página poder importar y después tiene en Word por ejemplo yo te he dicho Word pues tiene una una implementación que le puedo poner en Word que me permite conectarlo con la base que yo tenga y me permite importar cualquier tipo de documento que al final lo quiero para eso cuando esté trabajando en un proceso de texto poder traerme esa esa bueno que estaba leyendo por si hay algo que esa herramienta es que me permite utilizarlo en el texto que yo estoy haciendo entonces como veis en Node lo tiene Mendeley por supuesto tiene las mismas cosas tiene un programa que lo puedo utilizar físicamente en mi ordenador puedo utilizarlo online tengo una aplicación que me permite en cualquier página importar elementos y también en Word como veis lo puedo usar Zotero exactamente igual ¿vale? hay mismas criterias veis que al final además ellos saben que estamos acostumbrados a trabajar con una estructura y más o menos todos se asemejan a esa forma de trabajar veis que la estructura general funciona igual ya después que el menú esté con un simbolito esté con otro pero ya sabemos cómo funciona bien Red Word pues mirad Red Word os voy a poner la versión antigua que es la que yo sigo utilizando y la versión nueva que es esta ¿vale? que como siempre viene igual tiene una aplicación para utilizarla en las páginas web y también tiene una implementación para ponerlo en Word que puede utilizar por eso os digo que con lo que estéis más cómodos bueno me voy a centrar ya en Red Word mirad esta es la versión nueva la versión nueva que lleve ya cuatro años dando cacharrazos y la versión antigua que es esta ¿qué ocurre con la versión nueva? pues esa es mi cara cuando se me ha ido toda la base de datos se ha ido a tomar por saco o que cuando intento buscar un documento en un repositorio tarda media hora tres cuartos pues es decir es súper lentísimo es súper lentísimo es terrible terrible entonces llevan empujándonos a que nos pasemos a la versión nueva hace ya mucho tiempo mucho tiempo pero no se puede trabajar tener en cuenta por ejemplo que yo trabajo yo trabajo por ejemplo con 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 bases que tienen mil documentos dos mil documentos tres mil documentos claro si yo eso tarda un rato cada vez que intento hacer cualquier cosa pues no me sirve de nada es que termina hecho polvo pero bueno ya os digo depende de cómo lo vayas a hacer yo os voy a vender ahora Red Work pero tengo muy claro que tanto Zotero como Mendeley a nivel de usabilidad funciona mucho mejor si lo queréis como gestor bibliográfico solamente bueno con respecto al nuevo Red Work pues tiene por ejemplo buscar en base de datos por ejemplo eso está interesante por ejemplo tú puedes entrar en la Universidad de Granada y puedes buscar documentos que estén dentro del repositorio de la Universidad de Granada otra cosa es que tarda 20 minutos en buscarte cualquier cosa este ejemplo lo intenté hace dos días y todavía está buscándolo pero en fin también tiene lo de compartir tiene un menú con las carpetas compartidas en la Universidad de Granada como veis donde hay diferentes personas que han compartido carpetas pues pueden entrar en ellas ¿vale? también como los demás puede crear carpetas y subcarpetas para poder trabajar puedes compartir tu carpeta puedes portar referencias paso un poco por encima bibliografía también puede hacerlo con respecto a múltiples bibliografías y también tiene un gestor un editor de estilo de cita para modificarlo y también tiene una aplicación que la voy a usar mucho que ha encontrado duplicado ¿vale? una edición en masa pero bueno ahí se queda y ahora voy a mi Red Work mirar yo digo que mi visión es un poco distinta ¿por qué? porque yo lo que hago es manejar muchísimos documentos muchísimos documentos el que tenéis ahí ¿vale? el que veis en pantalla entonces claro me interesa menos lo de que si yo meto un DOM y lo encuentre que si puedo importar diferentes objetos entonces lo voy a hacer así si Red Work lo que os estoy poniendo es desde Google entonces esta versión es infinitamente más rápida ya os digo nos la quitarán cualquier día y me pondré a llorar pero bueno tiene una parte de arriba que es el menú aquí tenéis los diferentes documentos la parte derecha donde aparecen las carpetas donde aparece el acceso rápido ¿vale? y ahora ¿por qué uso yo Red Work? pues mirar por ejemplo cuando me aparece en la lista de documentos me pueden aparecer en este formato que es un formato semi-extendido en formato comprimido una línea una vista de cita con un formato extenso en donde me aparecen todos entonces me resulta muy cómodo además inmediato es decir tú le dices inmediatamente te lo está haciendo veis que tengo esta base con 3.000 documentos y lo está haciendo muy rápidamente además lo que me encanta si veis en cada documento es que yo cuando lo edito entro rápidamente y lo puedo modificar como quiera lo cual me viene perfecto ¿vale? entonces yo lo uso bastante y me resulta bastante cómodo después otra cosa que tiene fantástica es que veis aquí que existe un editor masivo y me permite con respecto a cualquier selección que yo haga modificar cualquier campo lo cual es comodísimo ¿vale? en cuanto yo quiero hacerlo funciona muy bien bien y otra cosa que tiene es que tú puedes poner la vista con respecto a un estilo que tú quieras lo cual también es estupendísimo ¿vale? en vez de la vista que hemos visto antes con los documentos pues me permite tener esa lista en este caso en formato APA me permite tener cualquier tipo de lista que también me resulta cómodo hacerlo otras cosas que tiene chulísimo son la cantidad de campo la cantidad de campo que tiene son fantásticos es decir en eso los otros gestores no porque es verdad que ahora la filosofía que tiene es otra distinta pero esta todavía hace con esa filosofía antigua entonces como veis me aparece una serie de campos código nacional de clasificación código interés de clasificación aquí tenéis otro autor terciario autor esquinario título terciario os voy a poner unos cuantos solamente ¿vale? el DOI número de acceso la afiliación del autor tened en cuenta que yo eso lo uso mucho porque cuando identifico un autor identifico el nombre del autor la afiliación que tiene donde ha publicado identifico muchos elementos que aparecen ahí incluso más elementos y esto por ejemplo esto me encanta a mí por ejemplo fuente de datos cuando yo importo por ejemplo el de Scopus en la base de datos me pone que es de Scopus si lo importo de WOS me pone que es de WOS entonces me sirve para el análisis que yo hago con respecto a a la fuente de información a la tipología pues me permite eso y por supuesto otro que es fantástico son los campos vacíos que son los campos usuarios que puedo tener hasta hasta 12 campos ah bueno estaba leyendo y entonces esos campos me permiten utilizarlos para los que me dé la gana ¿vale? entonces por eso digo que para eso es mucho más operativo por ejemplo otra cosa que tiene buenísimo que no he visto en otros sitios son las búsquedas y guardar esas búsquedas entonces fijaros este es de de una base mía entonces veis que tengo un montón de búsquedas guardadas de artículos artículos base por año el filtros por autor y base por las carpetas de Scissi carpeta de Scopus carpeta de WOS además me permite cada documento ponerle un montón de carpetas distintas entonces por ejemplo yo puedo tener el documento identificado por la tipología ¿vale? si es un libro si es perdón si es una monografía si es una tesis lo puedo tener identificado por universidad lo puedo tener identificado por el código del autor entonces un mismo autor puede estar en varias carpetas a la vez y me permite filtrarle todo eso yo enseño el gestor de para realizar esas búsquedas aquí tenéis uno que he guardado además es muy sencillo en este caso lo que busco son todos los documentos que están en WOS hasta 2018 otro ejemplo os pongo aquí todos los documentos que son del CESIC y que están y el autor se llama Ramírez tiene el dato Ramírez entonces como veis es muy cómodo para eso ya os digo para mí es cómodo en ese sentido por ejemplo otra cosa que me encanta es el índice de autores que me permite unificar autores me permite visualizarlo me permite hacer o pinche se me va el autor o el índice de revista que también es fantástico es muy sencillo yo digo que es un programa que todavía yo lo uso porque es muy vigente para todo esto puedo modificarlas puedo ver muchas cosas otras cosas que tiene como el editor de formato bibliográfico es decir también es un editor bastante sencillo comparándolos con otros y me permite si tengo que adaptar el estilo a unas características especiales que me digan pues puedo realizarlo otra cosa que me encanta es que tiene copia de seguridad es decir que yo como no me fío nunca yo cada cierto tiempo voy a hacer una copia y se va guardando y tengo la seguridad de que pase lo que pase yo en cualquier momento puedo recuperar ese toda esa base que tengo guardada puedo recuperarla entonces recurrentemente voy guardando toda esa información que me parece muy interesante poder hacerlo ya era hora que hubiera eso ¿vale? ya sí está hace tiempo y por ejemplo otra cosa que tiene muy interesante lo que os decía el editor global el editor global me permite que yo seleccione los documentos como me dé la gana o pinchándolo cogiendo una página como me dé la gana y ahora puedo modificar cualquier campo cualquier campo de todos esos documentos que he seleccionado puedo modificarlo además de una forma sencilla entonces ya os digo muy bien a mí me parece que es muy interesante eso y yo lo uso mucho entonces por eso os digo que ¿significa que está mejor que otro? no significa que dependiendo de lo que vayas a hacer ya os digo que yo este suelo utilizarlo para para todo eso bien con respecto otra cosa me gusta Redwork lo que pasa que cada vez menos es que primero era el estándar universal en cualquier página es decir tú entras en cualquier página de repositorio o de base de datos biográficas y te aparecía exportar a Redwork que no es que lo yo pase a RIT o que lo pase a TAV o lo pase y después te hay que importarlo no, no sino que se me abre a Redwork y lo incluyo dentro ¿vale? os digo que me encantaba pero es verdad que ya hay muchos portales en donde ya no aparece exportar a Redwork porque se está quedando atrás sobre todo por la versión nueva que es que bueno es como es ¿vale? pero por ejemplo en Wafo SIDAN sí me aparece exportar directamente a Redwork en Scopus también me aparece exportar directamente a Redwork que lo tenéis aquí en LialNet también aparece exportar a Redwork por ejemplo en Google Académico ya tengo que exportarlo o en Big Tech o en Redman para poder hacerlo en Zotero tiene una aplicación especial que es para exportarlo a Redwork que también se hace en Mendeley lo que tengo que hacer es exportarlo en formato RIS para importarlo ¿vale? y en EndNote o lo exporto en Big Tech o en Redman o en Tab Delimitate y entonces de esa manera también puedo hacerlo ya os digo que realmente es verdad que cada vez hay menos sitio y es normal por el fallo que han tenido con el nuevo Redwork no te aparezca pero bueno y si no puedo hacerlo de la forma que lo exporto de un formato de estos estándar y lo importo desde Redwork muy bien son las menos 10 entonces este último apartado ya os dije lo íbamos a ver si teníamos tiempo y si no lo dejamos un poco a margen para que lo veáis vosotros ¿esto qué demonios es Joaquín? pues mirad esto es que yo he puesto como un chuletario de las normas que tenemos que seguir cuando registramos autoridades y hay tiempo Francisco en 10 minutos lo vemos es que no quiero que os canseis mucho bueno estaba diciendo esto es un chuletario para autoridades ¿qué ocurre con el registro de autoridad? pues que es un caos es un caos es decir cuando estéis registrando autores veréis que yo tengo especial cariño ya os he dicho que yo estoy registrando toda la producción científica de la arquitectura de todos los investigadores ¿no? y ahora tengo especial cariño a una autora que es muy amiga mía que se dedica cada artículo cada documento que tiene como 60 lo pone con un nombre distinto que tiene WhatsApp entonces ya no digo nada la presentación si la subo ¿vale? si la bueno estaba diciendo eso que es que el caos que existe con respecto a los registros de autoridad es absoluto también ya no digo nada aquí en España cuando el autor es valenciano o es catalán o es vasco o es gallego ahora todos están galleguisando catalanizando valencianizando los apellidos y los nombres y entonces tenemos un caos verdaderamente inmenso de registros de autoridad entonces ¿qué es importante? pues lo importante por ejemplo es que tengáis unos criterios para decir bueno ¿cómo nombro a esta persona o a esta institución? que también hay evolución entonces está en eso os pongo unas normas que ya tienen muchos años pero que siguen estando subyacentes en todo lo que hacemos para que lo tengamos en cuenta ¿vale? alguien me puede decir mira están también los registros de identidad de los autores que funcionan bien no es mentira llevamos muchos años en donde ya lo veremos ahora donde ha habido recurrentemente ha habido iniciativas para establecer un número de identificación único para los investigadores pero es que no le hacemos mucho caso y suele ser un caos por ejemplo ¿alguien ha tenido la experiencia milagrosa de buscar un autor en WOS por ejemplo? por ejemplo y así se llama un amigo mío Ángel Rodríguez es decir Rodríguez a punto ya es una tarea imposible imposible es verdad que Scopu ha tomado delantera pues mira Marlucci significa que en España antes de la autonomía porque se llamaba Javier se llamaba Javier y si tú le querías poner Javier pues se llamaba Javier y ahora estamos vamos dando bandazos vamos al lado contrario es decir no hay un investigador que no cambie su nombre y su apellido para ponerlo más al estilo del idioma de su comunidad y entonces hay un caos con eso cuando estáis viendo autores realmente llega un momento y dice bueno ¿cuál pongo? entonces una de esas cosas es eso bueno os estaba contando el tema de la búsqueda con respecto a los registros autores WOSA es un caos ahora empieza empieza a darse cuenta que es un caos y que la gente por ejemplo cuando quiera buscar algo producción científica de alguien te va a Scopu yo mi estrategia es a eso me voy a Scopu que tiene un registro de autoridad único que funciona bastante bien y ahora cuando he sacado esos documentos me voy a WOS entonces intento buscar alguno más ¿vale? pero ahora se están dando cuenta y más o menos pero aún así aún así tenemos que tener claro y tenéis que reconocer que los investigadores suelen ser caóticos a la hora de poner nombre entonces encontrar toda la producción de alguien o es una persona muy metódica que lo ha buscado lo ha guardado y lo tiene en su ficha personal o lo tiene público en un en una base de datos de la universidad o lo tiene en Resergate o lo tiene en alguno de esos contenedores pues es una tarea imposible porque además pasa una cosa con respecto a las autoridades que si lo que hacemos es autoarchivo normalmente somos muy optimistas y ponemos una cantidad de documentos ingentes que no son precisamente producción científica entonces también estaréis dando bandazos cuando busquéis la producción científica de alguien os encontráis con yo me he encontrado en repositorios oficiales que tiene guardado una lista de clínicas veterinarias en Barcelona como documentos en fin muchas cosas de esas entonces ya os digo en autoridades solo hay muchos problemas entonces os voy a poner una serie de reglitas que son interesantes hasta donde lleguemos ¿vale? ahí aparece que la IFLA sacó las directrices para registro de autoridad de referencia y yo me parece que están muy interesantes aunque en el mundo de catalogación pero a ver si seguimos lo mismo cuando estamos haciendo referencias biográficas ¿vale? que las tengamos en cuenta bueno un registro de autoridad ¿qué es? un registro de autoridad es un registro donde tengo identificado todos los elementos que tiene una autoridad ¿vale? sea una persona sea una institución sea lo que sea el encabezamiento autorizado es lo que nosotros ponemos en la referencia biográfica es decir el nombre que le colocamos ahí y otra cosa que también tenemos mucha manía que viene de antes que como antes las grandes bases biográficas solamente me permitían el modelo inglés pues tenemos muchas veces nombre y apellido con el apellido o solamente con un apellido o con los apellidos con guión que ya no hace falta que ya no hace falta es decir que podemos es igual que los nombres complejos que se pueden poner ¿vale? porque ya las grandes bases te aceptan que pongas tu nombre completo entonces vamos a intentar normalizar todo esto porque ya os digo no porque vamos a ser muy españoles y vamos a poner un nombre completo no sino porque después cuando haces una búsqueda si no has puesto un nombre que sea medianamente largo nombre y apellido es imposible buscar cualquier producción es que es muy difícil ¿vale? entonces vamos a tenerlo en cuenta bueno entonces os he dicho con respecto a los números de identificación de autores hay muchos ejemplos ahí tenéis uno mientras será normalizado a tu autoridad que salió pero ya sabéis que aparecen muchos ¿no? ahora eso en realidad los investigadores le hacen caso pues mirar en un trabajo que hemos hecho con respecto a autores investigadores de arquitectura técnica y con respecto a los registros que tenían pues aparecía que en WOS con el identificador RedShareID había un 11% de Scopus había un 84% mucho más general de RedShareGate registrar RedShareGate había un 33% en Google Academic en Google Academic un 31% en Mendeley un 17% y en LinkedIn os digo porque de arquitectura e ingeniería había un 45% entonces como veis buscar un autor por el identificador bueno depende de la base ¿no? a ver si nos equivocamos a ver si estamos haciendo estudios bibliométricos cogemos una base que no tiene representación ninguna con respecto a a los autores ¿vale? esas cosas tenemos que tener mucho cuidado bien entonces ahí tenéis unos cuantos ejemplos de encabezamiento autorizado con respecto a autores con respecto a por ejemplo si tiene un título ¿vale? con respecto a instituciones y todas esas cosas que las tenemos que tener en cuenta ¿vale? ahora vamos a poner unas cuantas reglas aquí tenéis otras cuentas con respecto cuando son instituciones cuando son normativas y vuelvo a repetir eso es algo que vosotros tenéis que aprender es decir ¿cómo demonios pongo yo una normativa? un decreto una ley es que es muy distinto si yo lo que estoy poniendo un informe perdón lo estoy poniendo es un autor por ejemplo con encabezamientos para personas y voy a estar un ratito solo mirad primero hay que respetar la intención del autor entonces si el autor ha puesto un nombre y es general vamos a utilizarlo ¿vale? después también vamos a respetar la lengua del autor con la que se dio a conocer ¿vale? si él escribe normalmente en un con un nombre lo vamos a hacer ahora por ejemplo si en español ese autor se ha publicado con un nombre españolizado pondremos ese nombre ¿vale? digo España porque estamos aquí pero en cualquier país lo haremos así otro principio cuando aparecen varios nombres que os va a pasar muchas veces pues todo relativo en esta vida ¿vale? ahí aparece el que aparece con más frecuencia yo no estoy de acuerdo con eso porque hay veces que el que me aparece con más frecuencia está mal puesto ¿vale? porque lo ha puesto de otra forma pero en fin si no el que aparece con más frecuencia lo va a dar referencia o el último utilizado tampoco porque si utilizamos el último utilizado si el que ponemos el último utilizado y ahora lo va cambiando cada año pues es un caos cada vez que buscamos artículos que hemos referenciado van a aparecer con ese autor con nombres distintos deberíamos informar un poco otro elemento a tener en cuenta que si cambia el nombre cojamos el último yo creo que no tiene que ser ya os digo con respecto a los que van cambiando el nombre recurrentemente yo creo que tiene que ser el más utilizado y que cumplan determinadas normas ¿vale? yo por lo menos el criterio que sigo en el repositorio cuando estoy registrando autores es poner el nombre completo nombre y apellido completo porque entrar en otras cosas me viene por ejemplo si todas las obras aparecen con un pseudónimo se escogerá el pseudónimo ¿vale? pero solamente en ese caso más cosas si existen diferentes formas de nombre aunque ella aparece se escogerá el más normalmente utilizado yo tengo la manía de poner el nombre completo de todas formas si el nombre nombre y apellido digo si el nombre es complejo pues depende porque si nunca utiliza el segundo nombre pues no se pone por ejemplo si existen diferentes variaciones gráficas ¿vale? con respecto a los acentos a las tildes a la diéresis pues se escogerá el que se utilice más cuando lo esté haciendo cuando hay variaciones lingüísticas pues ya os digo pues es complejo pero lo que sí os digo que cuando cogéis un criterio utilizar un nombre seguiréis hasta el final ¿vale? ahí aparece un criterio que si donde reside el autor me ha cogido esa forma de nombre pues se utiliza esa yo de esta forma me ciño a otra cosa mirar antes lo teníamos más fácil porque por ejemplo había un registro de autoridades general a nivel nacional y te ibas a eso pero ya os digo como ahora el juego no se lleva ahí sino que se lleva en las bases de datos comerciales en las grandes bases de datos de los repositorios pues muchas veces vamos a buscarlo yo por ejemplo en Scopus que va muy rápido avanzando me gusta porque muchas veces te pone el nombre y apellido completo si existe así yo cojo ese ¿vale? si existe si lo han abreviado entonces busco el nombre completo pero normalmente van siendo ese criterio otro por ejemplo cuando el nombre está formado por varios elementos bueno eso ya lo sabemos varios elementos que aparece el nombre y apellido ya habéis visto en la regla que cuando lo ordenamos alfabéticamente cuando es APA lo utilizamos por el apellido ¿vale? en algún otro estilo bibliográfico se usa por el nombre normalmente por el apellido se hace tener en cuenta que hablamos del primer apellido que lo hablamos en España pero por ejemplo si nosotros estamos utilizando paso un poco hacia adelante autores portuguesos o brasileños como el primer apellido es el de la madre y el segundo apellido es el del padre la ordenación alfabética se hace por el segundo apellido no me empecéis a protestar no me digáis que si eso es machismo no es machismo es lo que hay ¿vale? ¿entendido? entonces exactamente igual que cuando nosotros en España bibliográficamente lo realizamos por el primer apellido en los portugueses y en los brasileños como el segundo apellido del padre se hace por el segundo apellido bien ahí tenéis otra cosa que mucha gente se equivoca incluidos los autores a ver si yo tengo un de Miguel de Unamuno o Vicente de la Fuente o Miguel de eso va en el nombre no va en el apellido digo los españoles ¿vale? pero por ejemplo si un italiano se llama de de Vitruvio va en el apellido porque va es parte del apellido ¿entendido? pero en español el de va incluido en el nombre ¿vale? en cambio si es el artículo el artículo va con el apellido va incluido con el apellido que veis el segundo ejemplo que aparece ahí entonces algo que normalmente nos equivocamos muchas veces cuando indizamos y cuando estamos poniendo esos nombres otro elemento cuando son entidades ¿vale? cuando son entidades tenemos cuando son entidades tenemos mucha casuística por ejemplo imaginar que yo tengo una entidad donde aparece un nombre extendido y un acrónimo ¿vale? y se utilizan los dos entonces por ejemplo en referencias biográficas el criterio es en cita en cita que la primera vez que lo pongas ponga el nombre extendido y cuando si hay más cita pues ponga el nombre en acrónimo ¿vale? eso no significa por ejemplo que si Renfe por ejemplo en España siempre se le dice Renfe y no se dice Red Española Nacional de no sé qué pues se pone Renfe ¿vale? porque el más el que se usa más ¿vale? pero entonces también te debo tener cuidado con respecto a eso ya me he colado ¿sigo? cinco minutos o lo dejamos ya a ver Javi ¿qué hace? sigue como quieras Joaquín cinco minutos ¿vale? para nosotros no hay problema es que es como tú tú quieras tenderte no yo tengo clase a las dos y media pero todavía tengo margen para beber agua y esas cosas lo único porque están pidiéndolo mucho luego podría facilitarnos la presentación para ponerle la página sí, sí, sí la adaptaré un poco pero la pongo bien bueno vamos a pasar un poco más cuando son organismos de la administración pública primero ponemos el país ¿entendido? y después ponemos el organismo si ese ahí veis los ejemplos si ese organismo es una hay un organismo principal y un organismo secundario hay entidades subordinadas pues pondremos primero la entidad principal y después la entidad subordinada tenemos que hacerlo así si por ejemplo ahí tenéis otro ejemplo si en el caso de entidades subordinadas que son de carácter administrativo o legislativo no hace falta colocar la entidad principal sino se pone directamente la entidad subsidiaria como lo estáis viendo ahí por ejemplo Madrid gerencia municipal normalismo no hace falta poner ayuntamiento de Madrid yo me sorprende porque ya he visto que esta regla ya tiene muchos años de que se olvide la gente de poder utilizarla porque es que y además muchas veces cuando veo muchos artículos muchos documentos de investigación se nos olvida entonces por eso decía que hay mucho trabajo vuestro de sentaros y de poneros a ir cambiando todo esto para que sea así porque vamos a utilizar muchas veces mucho esto ¿vale? bien por ejemplo en el caso de que la entidad en sí por ejemplo tenga aunque dependa de la entidad principal pues la colocamos y si el nombre de la entidad no nos identifica pues pondremos entre paréntesis a que pertenece por ejemplo biblioteca nacional pondremos que es España ¿vale? si es solamente jurisdiccional y si es una subdivisión que existe pues pondremos el encabezamiento con España y después sección de manuscritos por ejemplo con respecto a los congresos a las conferencias de la asamblea pues ahí aparece que se utilizará el nombre oficial ¿vale? y después se pondrá el número ordinal si existe el año y el lugar o los lugares para identificarlo si lo que tengo bueno el término anónimo esto es para catalogación ¿entendido? esto es para catalogación para catalogación si es anónimo pues lo pondré con anónimo o identificando entre paréntesis el siglo que es o la ciudad o algo de eso ya hemos visto que cuando está hablando de referencia bibliográfica cuando no sabemos el nombre del autor en casi todo lo que colocamos es el título del documento ¿vale? lo digo por aclarar un poco con respecto al título uniforme vamos a ver cuando ya sabemos que cuando el título por ejemplo aparece en más de una lengua pondremos el título del documento original ¿entendido? aunque después haya traducción cuando el autor es bilingüe ahí aparece que utilizaremos el el idioma que tenga que ver con el idioma en donde trabaja ese autor bueno me he pasado un poco más rápido bueno cuando aparece en varias lenguas entonces tendremos que identificar cuál es la principal para colocarlo en esa y ya está hay muchas más cosas pero lo he dejado ahí muy bien quito ya la presentación os veo de todas formas que estaba viendo ¿no? ¿no? ¿no va a haber un segundo día de conferencia espérate voy a contestarle a Cayana no, no va a haber un segundo día de conferencia porque me he pegado una paliza para resumir todo esto que no me pida y otro segundo día quizá cuando pase un poquito de tiempo haremos una con respecto a lo que estamos viendo ¿vale? mucho más tranquilo lo extenderemos un poco más Sí, yo creo vamos, no sé qué les parecerá el resto también pero si queréis experimentar con estos con estos gestores y con toda la información asimilar todo lo que ha dicho Joaquín que es mucho y dentro de unos meses si queréis volvemos a ver porque seguro que habrán irán surgiendo dudas y todo esto ya te lo he dicho antes Bence Joaquín pero nos han pedido el tema de las presentaciones porque es verdad que todo lo que nos has presentado aquí y ese esfuerzo de síntesis eso vale oro entonces si si me lo pudieras proporcionar pues muchísimas gracias por esa parte Yo sí yo si al regalo vuelo sí yo sin problema Esa información muy valiosa así que Pero ojo pero Javi vamos a ver entre comillas a ver lo que yo he puesto ahí no es una norma universal porque he comprimido de diferentes fuentes pero tengo que si queréis por ejemplo ese comparativo que he hecho tengo que analizar uno a uno porque he visto que había fallos en alguno de los ejemplos para poder hacerlo me da miedo lanzarlo hacia fuera decía no Joaquín ha dicho que en esta norma se escriba así no porque hay actualizaciones hay cosas distintas A mí me ha gustado una de las cosas que has dicho cuando estaba hablando con el tema de los gestores el hecho de que es verdad que no os fíéis o sea es decir que todas las automatizaciones tienen su pega y quiero decir que primero hay que tener uno claro cómo citar y ahora automatizarlo todo lo que tú quieras pero luego esa revisión la tienes que hacer o sea está claro porque lo que tú dices por ejemplo ahora yo me doy clase ahora están adaptando la APA la séptima edición de la APA pues ahora eso hay que tenerlo en cuenta porque a los gestores a lo mejor ahora que la acaban de incluir tú puedes meter ese estilo pero eso no significa que lo haga perfectamente y además con todos los tipos diferentes de entradas que hay y que tú puedes meter en una bibliografía entonces yo creo que eso es muy importante que hay que tenerlo en cuenta Muy bien y ya está bueno gracias por ir respondiendo a todas las preguntas que han ido saliendo ahí en el chat Joaquín que ya has visto que hay muchas y bueno es que además hemos tenido el aforo casi completo casi los 200 hemos hecho me he acordado cuando tú has dicho que empezaste o sea que tú usas Redworks fue con lo que yo empecé pero bueno ya al final uno va derivando y ahí acaba el fotero que sepas que le voy a pasar esta grabación a todos mis alumnos porque es verdad que hay muchas dudas con respecto a esto pero que eso también es otra de las utilidades de esto que esto se queda grabado y podemos utilizarlo igual que todas las charlas que vamos haciendo se quedan registradas precisamente para eso porque yo voy a tener que volver a verla hay tantas cosas que tengo que repasarla otra vez así que nada Joaquín que muchísimas gracias por verla para vosotros os dejo que tengo que coger otra vez todos los trastos irme a la clase corriendo os agradezco que hayáis aguantado que ya es difícil muy interesante o sea que es lógico que hayamos aguantado hay mucho interés por esto como ahora has podido ver nada y a los que estáis por ahí también gracias por estar ahí como sabéis todas las charlas quedan ahí almacenadas en el canal de YouTube de Megalab así que lo que hayáis perdido allí lo tenéis y nada que nos vemos en la siguiente gracias a todos un besito muchas gracias muchas gracias Joaquín hasta luego